El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio Del Rey Número No Se calana Se calana Se calana Con una linda reunión Las vocales Las vocales Son invitadas de honor Y el Rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Que hoy está De buen humor Y así se ríe la A A Y así se ríe la E E Pero ríe más la I Porque se parece a ti I I Y así se ríe la U O O O Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Hasta el viejo hospital de los muñetos Llegó el pobre pinocho malherido Un espantapájaro expandido Lo sorprendió Dormido Y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada El médico del guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con tu vieja ciencia C breaksado Y Y Y